los orígenes en el sentido religioso del término, sino buscarlos en el sentido de las tensiones pero también de los relámpagos porque no nada más eran esperanzas de las tensiones europeas o occidentales, sino también de las tensiones que existían en el mundo mesoamericano. El que los nombraran indios y que los otros los nombraran los blancos o los quetzalcóatl venidos del otro lado, independientemente de la interpretación hermenéutica que puede existir de los códices desaparecidos desde luego y que después nacen con una interpretación cristiana, debemos entender cuál es la dinámica que está al interior justamente que está potencializando la construcción de la América o la construcción de una nueva sociedad que está con las tensiones y antagonismos en el concepto América, en el concepto indígena que se está determinando y creando el otro mundo. En ese sentido yo creo que la duda, el aporte que está, diríamos, es el que está, diríamos, los aportes podríamos decir revolucionarios que están contenidos en un sistema de colombia, están contenidos también en las tensiones revolucionarias de una sociedad que está rompiendo con las determinantes medievales en el mundo occidental, la constitución de una burguesía que está yendo más allá de los límites del mundo occidental y de sus dioses y de sus reyes, porque podemos preguntarnos, como les digo siempre a mis alumnos, ¿dónde quedó el rey con su burro? Si encontramos que Dios o el Hijo de Dios recibe los regalos de tres continentes, el africano, el asiático y el occidental, ¿dónde se quedó el otro? Es decir, que las mismas subjetividades y contenidos de creación del mundo y de explicación del mundo, de repente aparece uno nuevo y hay que buscar las explicaciones y empieza, por un lado, a ser indios, pero en las explicaciones mítico, místico o míticas, empiezan a aparecer también las propias conceptualizaciones del otro a través de los judíos. Es decir, esta guerra de los dioses que está dentro del mundo, es decir, es una de las tribus perdidas de Israel. Es decir, es su propia conceptualización la que está conceptualizando y está impidiendo justamente, pero ¿qué está haciendo? Está yendo más allá ya de las conceptualizaciones del mundo occidental, porque está apareciendo un nuevo mundo, que es el nuevo mundo. Pero no el nuevo mundo en el sentido de que aparece un nuevo mundo que aparece y que no existía, sino un nuevo mundo con los contenidos de esperanzas y de utopías, atravesando todos los pensamientos mesiánicos milenaristas de todos los franciscanos y que los franciscanos son herencia de un Joachim de Fleur en esos apocalipsis, en esos alejamientos del mundo, en ese alejamiento de la pestilencia, de las epidemias, de las guerras de Joachim de Fleur, y que va a estar influenciando la construcción de un nuevo movimiento o una orden franciscana misionera, apocalíptica y misionera como los franciscanos. Y que va a llegar también esa conceptualización a través de ese acercamiento hacia el mundo indígena. Y va a haber ahí acercamientos también de utopías y de milenarismos entre el mundo indígena y las utopías, o las utopías franciscanas y las utopías indígenas. Es decir, empieza a constituirse un nuevo pensamiento que va a ir más allá de las mismas determinaciones coloniales y de cuestionamiento a las determinantes coloniales. Entonces, en ese sentido podemos observar, y aquí entramos a un determinante contra las determinantes de los mismos conceptos de progreso y civilización. ¿Cómo las tradiciones? Fíjense, paradójicamente, son justamente las tradiciones las que están potencializando las transformaciones en el mundo. Y en ese sentido estoy diciendo que es la tradición kantiana en la crítica contra Descartes o la crítica a Aristóteles, es que está potencializando la tradición de la crítica que está conceptualizando el nuevo mundo. Y esta crítica también va a estar en este, al interior de Hegel, al interior del Marx, etc. Es decir, es las tradiciones. Y esto es quizás lo interesante, no es mirar al pasado en una forma romántica o en una forma de buscar las tradiciones porque esas son las verdaderas, sino porque las tradiciones justamente son construcción de resistencias y utopías. Y es el origen que va constituyendo, en una perspectiva, diríamos, de socialización o de comunitarización, lo que va constituyendo las comunidades en los diferentes espacios de los indígenas del mundo, franceses, alemanes, rusos, asiáticos, etc. Entonces, ¿qué imaginación podríamos tener para liberar justamente los conceptos? Yo pienso y siempre he pensado que es justamente con una reflexión de una, tal vez parece metodología, pero también podría ser una antimetodología. Es una mirada al pasado con una mirada a contrapelo para justamente al interior de sus propios mitos encontrar justamente las esencias que les dieron existencia y movimiento en la creación de esos mismos conceptos y de las luchas que se van constituyendo al interior de esos mismos conceptos. Si no, no entendiéramos la Virgen de Guadalupe, si no, no entendiéramos al Cristo de Chalma, si no, no entendiéramos a la Virgen de Guadalupe y si no, no entendiéramos al Santo Niño Apo aparecido en una de las manifestaciones de la Apo. Es decir, un Niño Apo que ya está siendo partícipe en una reconstrucción justamente de las tradiciones cristiano-judeo rebeldes y de resistencia a los conceptos mismos de institucionalización del totalitarismo priista-judiciano. Yo creo que esa sería para mí, diríamos, la imaginación. Es tratar siempre de ver más allá del concepto Oaxaca, la tierra, el patrimonio de la humanidad, los chafulines y los mezcales extraordinarios del olvido. Sino tratar de ver que atrás de esa Oaxaca hermosa, que para mí podían ser las sombras, en esa luz que nos querían presentar los medios de comunicación a través del mercado y sus folclores, todas estas realidades sociales conceptualizándose, pensándose, yendo más allá del concepto de Oaxaca, patrimonio de la humanidad. Es un poco lo que dice Walter Benjamin, es en los pasajes, es en los mitos, es en las palabras, es en las representaciones, es en el mismo arte como contraarte, es decir, contraartístico, donde se está constituyendo justamente el arte de la imaginación, de la palabra y del concepto para explicar la objetividad del mundo. Creo que más que ir sobre la pregunta que acabo de hacer, sería prudente decir más preguntas, hacer una ronda para que en todo caso podamos cerrarse. Entonces, si hay alguna ronda para que ya podamos hacer las intervenciones, tratar de globalizar. Ok. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Más? ¿El público? Sí. ¿Almano, si es? Yo tengo una pregunta. Bueno, en cuanto al tema que el doctor Fernando y el Caín pues tocaron, entra el concepto indígena e indigenismo. Mi pregunta, bueno, más bien va dirigida a que yo considero que, como decía el doctor Fernando, el problema aquí no es la palabra indígena o decir algo indígena, sino el concepto y además lo que cada quien entendemos por indígena. Y que este concepto que tenemos, este conocimiento de la palabra, nos evita, bueno, nos clasifica, nos encierra y muchas veces delimita nuestro campo de acción o el campo de acción de las personas que nombramos así. O sea, bueno, lo que quiero decir es que en sí como la palabra indígena no es como malo, no es lo que es el problema, sino nosotros y la educación que nos han dado, la educación que hemos tenido y el concepto de indígena que se instala dentro del sistema mundial capitalista.